Música Nuestro resumen de iglesia lo iniciamos con el traslado de la imagen de la Virgen de Suyapa desde la Catedral San Miguel Arcángel hasta su casa, la Basílica, recorrido que fue acompañado por cientos de feligreses. El padre Juan Carlos Martínez compartió su alegría por haber recibido tan emotiva visita. Nos sentimos muy alegres, muy felices. La Catedral es la Iglesia Madre del Arquidiócesis y la Madre de Dios ha querido visitarnos. Su presencia maternal nos ayuda, nos anima, nos fortalece. Adultos mayores, jóvenes y familias enteras caminaron junto a María de Suyapa, pidiendo la intercesión a sus plegarias, asimismo agradecieron por los favores recibidos. Pidiéndole por mi conversión y para que me ayude a que mi familia también un día camine conmigo detrás de nuestra Madre Santísima. Agradecimiento, más que pedirle a Dios tenemos que agradecerle. Cada mañana la vida es un don de Dios, es un regalo de Dios. Con esta actividad se dio por inaugurado la festividad en honor a la Virgen de Suyapa y desde hace varios años la Vicaría de la Merced participa en esta peregrinación. Así lo expresó Fray Agustín Lara, párroco de la Sagrada Familia. Los hermanos de Comayagua, los hermanos de La Paz, nuestros hermanos del seminario que están en San Matías y también toda la comunidad de la Sagrada Familia de Tegucigalpa. Muy emocionada de saber que venía de encuentro de su madre, Concepción Fajardo viajó desde Comayagua para vivir un momento inolvidable con la morenita y nos comenta su experiencia. Y le voy a decir que se me dificultaba, que no la encontraba y decía yo, ¿dónde está la carita? ¿dónde está la carita? Me costó verla, pero gracias a Dios sí la logré ver. Como ya es costumbre, durante el recorrido se hizo una estación frente al Hospital Escuela para orar por la salud de los enfermos. Luego se continuó rumbo a la Basílica para concluir con la Eucaristía. La Basílica de Suyapa fue el lugar propicio para que tres hombres que fueron llamados por Dios recibieran por imposición de manos de su eminencia al Cardenal Óscar Andrés Rodríguez el Sacramento del Orden, en el grado del Diaconado. En la homilía, el arzobispo les recordó que están llamados a servir a ejemplo de Jesús. Por eso, queridos hermanos, muestren a Jesús que habla, a Jesús que mira, a Jesús que ama, a Jesús que perdona, y especialmente, Fray Halma, usted que tiene como carisma de su vocación el servir a través de la misericordia, especialmente de aquellos privados de libertad, que en cada momento, su vida sea un retrato de la misericordia del Señor Jesús. Muy emocionados minutos antes de su ordenación, Alberto Enamorado, Wilson Canizales y Halmar Calix reiteraron su compromiso con el pueblo de Dios. Yo estoy abierto al misterio de Él y a lo que Él me mande, y donde también la iglesia me necesite, ahí también estaré. Entregar nuestra vida, toda nuestra existencia al servicio, en particular de los más débiles, frágiles, pobres. En primer lugar, servir a la comunidad. Yo creo que lo he pensado en estos días, este diaconado, este paso, no solamente es un esfuerzo personal. Sin duda que el apoyo de la familia fue fundamental para que estos jóvenes lograran su objetivo y se han comprometido a seguir orando por ellos. Entregar un hijo a Dios no me fue difícil, simplemente dije, está bien, usted quiere eso, yo lo apoyo. Lo hemos apoyado, sí, todos los días, la mañana y en la tarde. Y yo siempre le encomendaba a Dios y a nuestra Madre Santísima. Las muestras de cariño del pueblo y sus familiares, hacia los que fueron escogidos por Dios, se vieron reflejadas a través de mantas y pancartas con alentadores mensajes. A las puertas para celebrar el 273 aniversario de la Virgen de Suyapa, se realizó en el atrio de la Basílica el lanzamiento del himno que sonará en la 27ª alborada. Osvaldo Espinal, autor de esta melodía, se refiere en qué se inspiró al escribir la letra de esta composición. Pues nos inspiramos en la morenita, esa morenita que es nuestra patrona, la que intercede por nosotros ante el Señor y por años hemos estado en la alborada y decidimos este año que a través del tono que Dios nos ha dado, poderle escribir una canción a la morena. La intérprete de esta melodía que sonará al ritmo de mariachi moderno es Katherine Banegas y también compartió su sentir con esta nueva experiencia. Como intérprete para mí fue algo muy especial, la Virgen ha traído muchas bendiciones a mi vida y creo que este regalo ya no es tanto para ella, sino para mí, porque me ha dado esa bendición de poderle cantar. Con una tarde llena de varias actividades artísticas y culturales, así como la exposición de artículos artesanales para apoyar el emprendedurismo, se festejó el 22 aniversario del monumento Cristo del Picacho. Olmeda Rivera, directora de la fundación, nos explica el objetivo que se fijaron desde que pusieron la primera piedra de esta obra. Eso es lo que soñaba la fundación Cristo del Picacho, que el monumento al Cristo del Picacho no solo fuera un monumento de concreto, sino una referencia espiritual y de país, una referencia del catracho, del hondureño. Hasta la plaza donde se encuentra la majestuosa escultura del Cristo, llegaron muchas personas para disfrutar en familia. Creo que es un evento muy bonito, nos saca de la normativa que hacemos todos los días en nuestras casas y nos une como familia. Pero siempre queriendo apoyar lo nacional y más que todo compartir en familia y aprovechando a visitar nuestros lugares. Luego de muchos años anhelando un lugar en donde alabar a Dios, la comunidad de El Cantón en Valle de Ángeles ya cuenta con su templo, el cual está dedicado a Santa Sofía. Al lugar llegó su eminencia el Cardenal Oscar Andrés Rodríguez para realizar los ritos correspondientes a la consagración de esta casa de oración. Tanto ama Dios a ustedes que han podido construir este nuevo templo para que desde aquí se irradie bendición, gracia, sabiduría, Santa Sofía, sabiduría y sobre todo el conocimiento de la palabra y el conocimiento de su santa ley. Por su parte, el padre Carlos Pérez, encargado de la parroquia San Francisco de Asís, dio a conocer que hay un mayor compromiso para que la comunidad fortalezca su fe, en especial los niños y jóvenes. En la parroquia tenemos ya el proyecto de la pastoral infantil con la catequesis dominical, con los acólitos y sobre todo con la infancia misionera, con animadoras de niños. Cabe mencionar que la construcción de este templo está hecha a base de piedra. Inició desde el 2018 y gracias a la generosidad de muchas familias que pusieron su granito de arena, se logró la culminación del mismo. Para su Yapa Medios, con imágenes de Amilcar Sánchez, les informó Lilian Flores.